En el aire cae el vestir En la soledad que amares junto a mi Que buscas escondidas en mis canciones Y el recuerdo de tu amor ayer Murió de mi en los signos con volver Y a ver, no estás solo ya de dos, hombre Que no me permite que no estés conmigo Que no te daño si te sigo vivo Estoy a punto de olvidarte No más No más No más No más No más Casi una hora chiquita Y en esta noche No más 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 Encontrarte Estoy a punto Y olvidarte ¿Pero qué me falta? Solo falta ¿Qué, qué, qué? Solo falta Dejarte De amar ¿Qué va?